Sí, la verdad ya nos metemos llenos en la tercera semana de pretemporada y contentos porque falta poquito para el inicio del torneo. ¿Cómo fue ese gran regreso, después de lo que fue el triunfo el año pasado? La verdad con muchas expectativas, mucha concurrencia, tenemos todos los jugadores del club activos entrenando en plena pretemporada, más algunos jugadores que sumamos, entonces tenemos un plantel bastante largo con 33 a 35 jugadores. ¿Qué es lo que se viene el próximo fin de semana con respecto justamente a lo deportivo? Iniciamos en la primera fecha del provincial, que nos toca enfrentar al cultural de la para, vamos de visitante, pensando que estamos en medio de una pretemporada, pero convencidos de que vamos a llegar bien para el inicio de este torneo. Bueno, en cuanto al rendimiento justamente de los jugadores, ha pasado bastante poco tiempo con respecto justamente a lo que fue esa gran final con resultado positivo, ¿cómo se va trabajando en ese sentido? Exacto, como finalizamos el año ya a lo último, sobre todo con reserva, entonces no hicimos la opción de tener amistosos antes de este inicio del provincial, y iremos a jugar la primera fecha sin jugar amistosos, pero bien, llegando bien. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para este torneo particularmente y para el año, no? Y como hablamos con los jugadores, uno sueña y se plantea desafíos, y el desafío principal es ser protagonista, es que los chicos puedan rendir al máximo y que a medida que pasen los partidos encontremos el buen juego y encontremos los resultados deportivos positivos. Bueno, mirando lo que va a ser el fin de semana, particularmente este fin de semana con la apertura y el gran arranque justamente del torneo provincial, ¿cuáles son las proyecciones para lo que va a ser ese día? Y las proyecciones es salir a buscar el partido, es poder lograr conseguir los tres puntos y venir a la segunda fecha que es con Luque acá de local, más tranquilos y con la posibilidad de que ellos sobre todo encuentren el juego que tuvimos a fin de año y que eso nos lleve a ganar los partidos. Y la verdad que, como en todos lados, están dando algunos casos positivos, tratamos de tener los cuidados correspondientes, sobre todo acá en los entrenamientos y esperemos que no haya ningún brote y que podamos contar con todos los jugadores. Bueno, para el fin de semana, por lo pronto, estarían todos disponibles, ¿no? Para lo que va a ser este torneo. Sí, sí, para el fin de semana, hasta ahora, gracias a Dios, están todos disponibles y no tenemos ningún jugador afuera. Gracias.